...enormes filas de familias que habían llegado hasta este lugar para dejar su cartita con los deseos. ¿Cómo luce a esta hora? Yulisa con los detalles, adelante. Claudia Pamela, a esta hora de la mañana luce agarrotada toda esta zona y los alrededores, porque hay muchas familias que han madrugado para llegar hasta el pose de los deseos de Santa Rosa de Lima. Ahora, incluso hemos visto en el camino a muchas de estas familias escribiendo recién la carta, a última hora, como todos los peruanos. Ahora vamos a conversar con estas familias. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Escribiste tu carta? Sí. ¿Qué es lo que has pedido? Bueno, la verdad no sé, pero saludos para los que están viendo el canal de Panamericana. Buenos días, Perú. Un saludo para él también. Hola, ¿qué tal? Buenos días, su hijo. Usted ya pidió. Estamos con el ambiental, me parece. Sí, sí, yo. ¿Con quiénes ha venido? Con mi esposo y mis dos hijos. Ajá. ¿Todos le escribieron la carta? ¿Cómo le escribieron? ¿De dónde ustedes vienen? De acá de Lima, pero en verdad somos de Ferreñafe. Ferreñafe. ¿Y a qué hora usted se ha despertado para llegar aquí? Ah, me ha despertado a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, haciendo la cola. La dejamos, señora, vamos a seguir aquí en la cola. Señorita, ¿qué tal? Buenos días a usted. Yo la veo con su rosita. ¿Siempre le trae rosita o es la primera vez que usted viene? No, la santa rosita es mi devota. Años yo vengo. ¿Y siempre con una rosita? Sí. ¿Ya escribió su cardita también? Acá tengo, pero en Palposa. Ah, ya, también. Y ahora, ¿usted de dónde viene? De Pocosana. ¿De Pocosana? ¿Por qué venir aquí a Lima? Tengo que venir, es mi obligación. Es una... lo que usted hace todos los años. Sí. ¿Usted viene sola? No, yo vengo con mi hija trayendo miñititos. Ahí está miñito ahí. Ah, ahí está la familia completa. Es una tradición, entonces, de toda la familia. ¿Cuántos años usted viene desde Pocosana hasta Lima? Yo vengo de... 15 años, creo que sí. ¿Por qué usted es devota de Santa Rosita? ¿Por qué de devota? Porque hay veces en Santa Rosita me quejo, hay veces cualquiera cosa siento mal. Yo me quejo, yo abro su nombre, yo me rezo, me calmo, me sano. Eso es devota. No, yo nunca voy ni doctor ni hospital, desde que he venido acá. Todos los años sin faltar y es una devoción que usted está pasando también a su hija, a su nieto. Sí, a mis nietos también está enseñando, tienes que venir, vamos diciendo, traigo. Ya me sigue otro, ese nietito ya me sigue desde, desde 12 años. 12 años, ya. 12 años trayendo a sus nietitos. Ya está, a ver, ¿dónde está el nieto? Ahí está, vamos a conversar con el nieto. Mario, ven por acá. Gracias, señora, vamos a conversar con el nieto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hemos hablado con tu abuelita, ya sé que tienes un poquito de vergüenza. 12 años, dicen que vienes por aquí. Está vergüenza, no quiere, no quiere hablar, pero la abuelita ya lo dijo muy claro, 12 años. Señorita, ¿qué tal? Buenos días. ¿Desde dónde usted viene? De Chorrillos. ¿A qué hora usted se ha despertado? A cuatro de la mañana, desde allá, se dio a las cinco recién. ¿Vino sola, acompañada? Sola, sola vine. ¿Ya preparó su carta? Sí, todavía. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Me voy a escribir recién. Ah, va a escribir, va a escribir. Entonces es un momento de inspiración para usted, para pedir sus deseos. Gracias, vamos a seguir acercándonos acá. Hay algunas personas que ya están ya en el pozo, están lanzando algunas monedas. Ahí vemos varias monedas que ya siguen lanzando todavía. A esta hora de la mañana. Por ejemplo, acá estamos viendo a una familia. ¿Qué tal? Buenos días. Recién escribiendo la carta. Sí. ¿Con quién usted ha venido? Con la familiar. Con la familia completa. ¿Desde dónde viene usted? De Comas. ¿A qué hora se ha despertado? Como las seis. De la mañana, con toda la familia. ¿Y usted hace eso todos los años? Sí, como 15 años sirviendo la Santa Rosita. ¿Y por qué, señora? ¿Por qué están de botas? Esa es la credencia, ¿no? Ajá, lo tenía. ¿La creencia que pasó de generación en generación o especialmente porque le cumplió algún deseo? No, de este, llevo de la madre, ¿no? Que ella tenía esa creencia. Como ella no está aquí en mi lado, reemplazó a ella. Bien, señorita, muchas gracias. Caballero, buen día. Está con la nietita. La nietita ya tiene la cartita. Ajá, sí, mi hijita. Ahora, echa una monedita a la viejecita. A ver, lanza la monedita. Lanza la monedita. Va a lanzar la monedita, su deseo. El abuelito ahí. Ahí está. No llegó. No pasó. No pasó. Y la cartita. ¿A qué hora va a dejar la cartita? La cartita, la cartita. Vamos a dejar la cartita en el pozo, ¿eh? Ahí está. A ver, que se acerque al pozo. Pasen, pasen, pasen. Sí, bueno, hay muchas familias que han llegado. Este es el pozo donde lanzan las monedas. Hay muchas a última hora, como les mostré, escribiendo la carta. Yuli. Señorita, buenos días. ¿Ustedes de dónde vienen? De San Juan de Lujo y Gancha. ¿A qué hora se ha despertado? A las seis. ¿Ya hizo la carta? No, vamos a ser todas atentas. Toda la familia está esperando para hacer la carta. Bien, señorita. La dejamos entonces para que haga su cartita. Y bueno, esta es la situación, compañeras. No sé si tienen alguna pregunta o que queremos seguir el recorrido. No, Yulisa, solamente. ¿Seguimos el recorrido? Agradecerte porque sabemos que has llevado todo a la mochila entera de Panamericana Televisión con las cartas que tienes que echar al pozo de los deseos, con los deseos de todos los trabajadores de Panamericana Televisión y con la esperanza que, por supuesto, se cumplan, ¿no? Y que lo principal sea la salud. Con la salud todo lo demás se puede hacer. Así es, salud, que la familia esté bien, que haya trabajito también. Así que, que sea una jornada linda en familia para todos. 8 ya con 42 de la mañana. Ahora sí, le damos la bienvenida.